¿Qué es el libro de Bereshit? Parashat Bayehir, el libro de Bereshit, en el capítulo 48, nos dice Yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo, con mi espada y con mi arco. Primero espada y después arco. Después de que Shimon y Levi mataron a los habitantes de Shechem, las naciones vecinas se reunieron para vengarse, pero fueron completamente destruidos. Yaacov atribuye su triunfo sobre ellos a Harvi Bekashit, mi espada y mi arco. Esta descripción es un poco confusa, ya que esta es una forma no natural, no normal de hacer una guerra. Porque en una guerra la norma es que primero se ataca por el aire, seguido de una ofensiva terrestre. Sin embargo, el Pazú dice que Yaacov atacó primero por tierra, es decir, por la espada, y luego por el aire, a través del uso de su arco. Debido a la inversión de las palabras cuando dice la espada y el arco, en vez de decir el arco y la espada. Casi todos los mefarchim, los comentaristas, explican que en verdad las palabras de Yaacov tienen un sentido alegórico. Por un lado, el Lekachtov explica que el rezo, incluso con la cabana misma, es como una espada. Es fuerte, potente y corta incluso con una ligera presión. La súplica personal es como un arco. Yaacov está alimentado por la fuerza. Más difícil la cuerda se tira, más lejos es hasta donde la flecha puede llegar. Cuando una persona pone su corazón y alma llena en sus peticiones, Hashem las valora mucho. Sus palabras vuelan directamente al Kiseda Kabod. Otra explicación. Es que Yaacov conquistó Shechem a través de su batalla con el Yetzirah. Para lograr conquistar el Yetzirah, uno debe empezar por despertarse a sí mismo desde adentro. La batalla comienza por cambiar los propios deseos. Después, la lucha continúa en mantener las influencias externas de superar el Yetzirah y transformarlo por el Yetzirah Tov. Rashi explica que Yaacov ganó a través de la Torah y la oración. Las dos van juntas. Debemos tratar de conocer los caminos de Hashem y volver nuestro corazón a él. Ya sea que hagan Tefilah rápido o lento. El punto es que estemos rezando. Cuando elevamos nuestros corazones a Shechem, él acepta nuestras Tefilotas. Nuestros esfuerzos sinceros para aprender son amados por Akkadosh Barujú. Si aprendemos lentamente o rápidamente, no importa. Lo importante es aprender. Todos y cada uno de nosotros estamos luchando de esta manera para atraer la Yulah. Aprendemos de Yaacov Avinu que cada palabra de Torah y la Tefilah tienen el poder de hacer. Que cada uno de nosotros obtenga la victoria. Shabbat shalom.